¡Hola! Vamos a continuar con Persona 3 Reload, y efectivamente... ...toca hacer más fusiones, fusiones... ...lo que más le gusta a todo el mundo, vamos para allá. El otro día dejé pendiente hacer a la polilla, y es una polilla... es polillaman... ...en otras palabras es importante, así que hay que hacerlo. Y... mira cómo se hacía. Y definitivamente sí que puedo, lo que pasa es que el otro día no tenía pelas... ...pero como salimos ya de Tartarus y eso, ya he conseguido pelas... ...y así que voy a gastarlas de forma indiscriminada... ...para quedarme sin pelas, y luego quejarme de que no tengo pelas. Esa es la cosa que mola. Lo primero, registrar a Black Frost, que estás en terminar de registrar... ...porque le metí inciensos y mierdas. Luego hay una cosa... ...que se puede hacer. Si le meto muchos inciensos a una persona en particular, véase Black Frost... ...y luego lo utilizo para hacer fusiones... ...las fusiones resultantes de esa fusión heredan... ...esas estadísticas extra. En otras palabras, siempre va a ser bueno meterle... ...drogas a Black Frost. Las fusiones del final del juego me saldrán ya de opadilla... ...siempre que lo utilice por ahí, entre medias o... ...de alguna fusión y eso. Así que lo fusionaré mucho y luego lo tendré que sacar mucho y será muy caro... ...pero bueno, da igual. Es técnicamente dope gratis para los del futuro. Aunque, de nuevo, las fusiones que luego saque del compendio... ...que haya utilizado eso también serán más caras... ...porque vienen con el dope ya metío. En otras palabras, hacer un hombre polilla. Invocar... ...por nivel. Lo más razonable que tengo que hacer para hacer al polilla hombre con... ...con... ...agilado. Como me faltan muchas personas de por aquí... ...hay algunas otras opciones más baratas... ...pero yo la mejor que puedo hacer creo que es Reina... ...me... ...que tengo agilado. No sé por qué. Y... ...y... ...el matador. Y con esto puedo hacerlo. Ale. Hombre polilla, vamos para allá. Obviamente en esto ha agilado. Mabufu de nuevo. Esto ya lo cubre Black Frost. Magaru, dame Macio. Sí, quiero ver que no... Eh, espera, espera, espera. Cancela, 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 cancela. Mejido lo aprende él mismo. Dame Cionga. Cionga lo aprende él mismo, vale. No, espérate. Matarunda. Reduce el ataque de todo el mundo. Y objetivo múltiple. Perfecto. Hay que fijarse siempre en las interrogaciones. No vaya a ser que sea una habilidad que ya aprenda la persona por sí mismo. Y le estás dando cosas que a lo mejor no hace falta que le des. Y ahora tenemos al hombre polilla. Una de mis personas favoritas porque se llama hombre polilla. De hecho en inglés se llama polilla man. Hombre polilla. Ahora sé quién yo, tú y yo lo mismo. ¿Sí? ¿Puede? Qué bien, qué bien leer. No sé dónde está el hombre en esa polilla. Ya, qué malda. Lo importante es que gane cosicas. Como por ejemplo, quitar potenciación de angustia. ¿Quién coño necesita angustia? Y tira por ahí. Más electricidad es más mejor. Y te digo más. Que le den al sonido espeluznante. Ya digo, no, hace falta. Los estados alterados en las personas. Entiendo que es una opción. Aquí no usamos de eso. Siento que la posibilidad que tienen de que fallen. Y como no funciona para jefes. Me parece inútil. Estoy diciendo que voy a quitar Marín Karín. La respuesta es puede. No queremos Marín Karín en esta casa. Y ahora también quiero hacer a la persona de la torre. Porque el tipo ese del por las noches y tal. El monje. Así que vínculos sociales. A lo mejor hacer a una persona especializada para ello. Puede ser. Pero no sé si tenemos hueco. Con todos los elementos que hay. Ahora que en este juego utilizar luz y oscuridad es una opción válida. No sé si tengo tanto hueco para personas. Para hacer una persona especializada solamente de estados alterados. Tal vez. Pero no sé yo. No sé. Tendría que mirar qué personas a lo mejor hacer para el final del juego. Sea como fuere. Invoca otra vez. Esta vez. Y lo he mirado ya de antebrazo. Así que no tardaré mucho. Necesito a... Necesito a... Necesito a... Definitivamente me acuerdo. Yatagorasu y Yamata no Orochi. Hay opciones increíblemente mucho más baratas. Pero ya que estamos y tenemos dinero, ¿por qué no gastarlo? Si hago la fusión con personas mejores, la persona resultante sale mejor. Así que... Aparte con mejores habilidades. Tiremos la casa por la ventana. Pero por fin tengo a Eligor de la torre. ¿Por fin puedo quedar bien con el viejales? Bien. Bufula, no hace falta. Kouga, puede que sí que haga falta. Cosas de cuerpo a cuerpo. Posiblemente. Autosukukaha. Venga, ¿por qué no? Diarama, ¿quién necesita curar? Para eso está Yukari. Reducir la evasión no es ninguna tontería. Siempre cuando hay que matar a las manos doradas, reducir la evasión es una buena idea. Pero aprende algo cuerpo a cuerpo. Vas a aprender disparos, tú aprende las otras cosas. Así tú eres una persona cuerpo a cuerpo y arreglaos. Más que estás alterado, ya digo, prefiero las habilidades de reducir evasión, aumentar fuerza y esas cosas. Y reducir defensa al enemigo. Soy Eligor, me convertiré en tu fortaleza y te aseguraré un futuro repleto de días de amor y guerra. Bien por ti. Vaya, el vínculo social del arcano de la torre te ha bendecido con más cosicas. Más perforaciones, más mejor. Y marajillón eventualmente no estará mal. Pero bueno, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Podemos hacer nuevas fusiones con esta gente que tengo aquí ahora? Genbu, Genbu eran nuevas opciones. Con Sisa más Genbu podía haber hecho también al polilla hombre con fuego. Lo que pasa es que no sé si aprendes fuego por tu cuenta, tú. No voy a hacer estas fusiones en este momento en particular. Creo que me voy a esperar... Uh, una persona de león. Me voy a esperar a la próxima vez que vayamos a Tartarus. Tengo que enseñar la polilla a Elizabeth, ya lo sé. Eso iba a hacer. Pero lo que vamos a hacer es ver a ver qué gente tenemos que hacer vínculos sociales y no tengo sus personas. Y entonces saco personas de esa arcana. Es vínculos sociales y no quiero tampoco gastar por gastar. Tengo una polilla, y es muy bonita. Dale un besico. Parece que has completado una solicitud. Deja que compruebe una cosa. Sin duda has subido de nivel a hombre polilla con eso. Bueno, ya salía fusionado. Has completado esa solicitud. Aún así he de admitir que su aspecto es adorable. Claro que sí, dale un besico. No me extraña que la gente lo busque. Llévate esta recompensa. Uh, traje de sirvienta. ¿Para quién? Espera, había trajes de sirvienta en este juego. No lo recuerdo. Pero vale, gracias, supongo. Será para Yukari. La pobre no gana para... Para asustos. Últimamente. Eh, no, nada más. Eh... Ok. Pues con eso y un bizcocho tenemos cuartos. Vamos a ver mis personas. ¿Qué tenemos? Loco, obviamente no me ayuda a mis vínculos. Muerte. Tampoco. Hermitaño. ¿La cría es ermitaño o la cría es otra cosa? Mago. Tampoco te crees que me ayuda mucho para el verano. Otro ermitaño. ¡Jope! A lo mejor sí que hago fusiones simplemente para liberar espacio. Pero vaya. Tenía personas... El Igor sí que es el único que me vale. El único que no voy a fusionar de aquí es el Igor, yo creo. Los demás no me valen pana. La cría no es ermitaño, es ahorcado. ¿Quién es ermitaño? Ermitaño no se da el juego en línea. ¿Qué? Tenemos a nivel 10. O sea, tengo las personas que me valen menos pana de esto. Maravilloso. Vínculo social, esto es lo que estaba buscando. Mago, compañero de clase. De nuevo, no me sirve mucho en verano. Emperador, nada. Hierofante. Hierofante sí que me hace falta. Sí que me haría falta. Tenemos apuntar. Hierofante. Hierofante. Ahorcado. Nada. Diablo. Torre. Y no aparecen aquí. Pero sol... No, perdón. Estrella y luna. Me hacen falta. ¿Y quién es el sol? ¡Ah! El sol también podría valernos. Sol, estrella y luna. Porque el sol definitivamente lo puedo empezar ya. Creo. Puede. Tal vez. El sol a lo mejor podemos dejarlo pendiente. Entonces, hemos quedado. Torre. Diablo. Ahorcado. Hierofante. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Cuántos huecos tengo? A lo mejor no me hace falta hacer fusiones tontamente. Solo tengo cuatro huecos. Pero tengo ahí hierofante. Buen chico, buen perro. Me gusta el perro. Dale un besico también. Bonita barba. Con esto puedo meter sol... No, perdón. Estrella, luna. Ahorcado. Y diablo, porque tengo la torre también. ¿Verdad? Con cuatro huecos... Tengo justito. No me hace falta hacer fusiones. Salvo que aparezca el sol y me fastidie la situación. Pero en ese caso hago una fusión y ya está. Va a hacer un hueco. Es por no gastar por gastar, ¿sabes? Pues bueno, sácame del compendiente entonces. Por arcana. Búscame. Pero vamos, no tengo las personas ideales en este momento. Hierofante tenemos. Hay que subir a la gente esta con el corazón. Que no se nos pase. Eventualmente. Porque la última vez se me olvidó por completo. Ahorcado. Saquemos a lo más caro. Total. Mira, otro buen perro. Buen chico. Porque luego lo fusionaré en personas mejores. Así que ahora que tenemos cuartos hay que gastarlos. Templanza. Hablando de la templanza, ¿quién pijo es la templanza? Eh, no será importante. Estrella. Uh, solo tengo a Neko Shogun. De verdad. Buen gato. El bebé es la templanza, entonces no es importante. Luna. Ah, pues mira, Yamata Norochi definitivamente tengo que subirla de nivel. Tiene corazoncito. Debe aprender sus habilidades. Sol nada. Por ahora. Y además, ¿cómo es que esta persona es del sol? ¿Tú le ves muy cara de sol? He sacado de la estrella, he sacado de la torre. Diablo. Ya decía yo que faltaba aquí algo. Buena cabra. Tenemos un zoológico ahora mismo metidos en nuestra persona. Creo que he sacado a todos. Esperemos que sí. Vamos a ver. Y ahora sí. Vínculos, 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 vínculos. Enlace social. Estamos todos. Sobre todo Black Frost. Así que vamos para allá. Bien. Opciones para hoy. Todo esto del dinero lo cogí ya, ¿no? Por si acaso miremos. Tú me has dado dinero, ¿no? ¿Me has dado dinero? ¿Dinero? Ok. Hasta luego. No quiero nada más. Pero podrías darme un poco más. Me hablaron gente. Pero Keisuke, ¿contigo? No me dicen nada. No, no quedar con él. Perfecto, vale. Opciones entonces. Hoy podemos quedar con... Los abuelos o comenzar el vínculo de Hayase. Véase la estrellita. Eso es todo. Dos opciones. Los abuelos suben de nivel o la estrella. Hayase. El otro chandal. Sea como sea, tengo que venir para acá. Así miro si hay refrescos. Hola, estrellado. Pero antes... Uy, chiquillo de los gatos. ¿Qué tipo de gato crees que es? ¿Quién? Ah, hay un gato ligeramente fuera de cámara. Ni idea. Un gato callejero. Me da igual. Me gusta darle de comer a los gatos callejeros. A mí también. Es un gato callejero. Va, ya lo sabías. Es un gato callejero. Ya, eso te he dicho. Pero es mi amigo. La primera vez que lo vi ni siquiera salió corriendo. Se acercó para que lo tocara. Eso significa que es mi alma gemela. Que sí. Mira, yo que sí. Hola, gato. Buen gato. El gato parece despreocupado. Sí, para que esté con tanta gente aquí no se inmute. Prueba a pedir ramen frío en el Hagakure. Diciéndole al camarero. ¡Hombre es cobra! ¿De qué estás? ¿No te habrán gastado una broma? Si te entiende dicen que seas inmune a las insolaciones. No hay ni una persona normal en el pueblo. Vamos a comenzar la estrella. Pero antes, oye, de verdad que no tenéis nada nuevo. No sé qué hacer por las noches a veces. La gente ya no quiere cocinar. Espero que me avisen cuando haya algo nuevo ahí. Vale, tenemos refrescos. Estamos listos para la venganza. Eh, para abajo. Para la venganza. ¡Hayase! Dime que toda tu vida no corre alrededor del atletismo, anda. Vale, pues, ¿estás acordado de mí? Me lo ha recordado el mapa. Voy a por algo de comer. ¿Te vienes? ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver quién come más rápido. Quien pierda correrá. Cien vueltas alrededor de la ciudad. Lo sabía. Todo alrededor tuyo gira alrededor de la competición, ¿eh? Una sola nota. ¡Hayase desborda confianza! Pero siento que me aumenta el coraje. Pues guay. Me hace falta, además. ¿Por qué quieres que sea una competición? ¡Esto aún no ha terminado! ¿Quieres ver de qué pasta estoy hecho? ¿Esto no es lo mismo? Prácticamente, palabras desafiantes. ¿En general? ¿Quieres ver de qué pasta estoy hecho? Hayas y yo hemos terminado de comer al mismo tiempo. Vaya, por Dios. Pensaba que te ganaría. Pues creía que perdería, la verdad. ¿Cuál opción es siquiera la correcta? ¿Esto da puntos? Tú dame puntos. Aunque no puedes darme puntos. Es el primer vínculo. ¿De qué? ¿Por eso todas las opciones son iguales? Pensaba que ganaría. O sea, ya se esboza una sonrisa sin miedo alguno. De nuevo, pensaba que íbamos a quedar a comer normal. No tenías que hacer una carrera. Ah, he dejado deslumbrada a la estrella del aletismo de otro instituto. Y ahora tenemos la estrellica. Tú eres yo, yo soy tú, etcétera. Es que tarda mucho esta escena. No, creo que te voy a mirar. He decidido no hacer lo que ha dicho y me volver a la residencia. Buena decisión. Ahora estoy de acuerdo contigo. Ah, es verdad. Tú estabas aquí. No me acordaba. Ven a los combates, pero no antes que el perro. ¿Dónde está mi perro? De hecho, ¿dónde está todo el mundo? El otro día había algo en la tele sobre gente con apatía. Todos los días lo echan. Parece que todo se cura en el mismo tiempo. ¿No te parece un poco raro? No sé. O sea, es imposible que todo el mundo se cura en el mismo momento. Porque es imposible. ¿No han dicho qué ocurrió? Entonces, ¿cómo? Veamos qué echan en la tele. Último Tanabata. Por aquella época la gente pedía que se recuperasen. Hoy en día el número de víctimas afectadas por apatía ha descendido. Parece que los deseos se cumplieron, aunque con retraso. Estas cosas siempre la burocracia lleva su tiempo. Tú ya he cocinado contigo. Ergo, no me hace falta. 27, nada, aunque da tiempo. No sé si me habré saltado alguna vez lo de la nevera. Espero que no. Te pueden dar objetivos distintos a lo que te dan normalmente. ¿Qué hacéis aquí? Y me falta gente. ¿Dónde están? ¿Cómo se llame y la otra? Todos parecen agotados. Kirill y Sonado tampoco están, así que ya iremos a tarde el otro día. No tenía prisa por ir. Quedan cuatro sombras. Tenemos que seguir así. Ten en cuenta que los miembros de Estrega también parecen ser nuestros enemigos. Debemos estar alerta y seguir eliminando sombras. Si lo piensas, te has unido cuando nada más que quedaban ya cuatro sombras y aún nos falta el perrete y todo eso. La gente se une más tarde en el juego de lo que recordaba. Nuestras misiones, como empiezan a salir las sombras de dos en dos, enseguida nos las vamos a ventilar y todavía no tenemos a todos los miembros del equipo. Nuestras misiones queman mucho, colega. ¿Cómo que queman? Por culpa de Estrega, la de anoche se llevó la palma. Son un peñazo de tíos. A ver si se van a freír espárragos. Y tú que lo digas. Eh, pues... Ok, pues entonces ¿qué hay que hacer esta noche? Ok. Tenemos torre. Hay que aprovecharlo. Vale. No hay otra opción literal. Ya quedamos... Ya lo de Yukari está hecho. O sea que... Al escapeid. Nada por aquí, nada por allá. Perfecto. Voy a ver que no me hablen por el móvil alguien. ¡Tú! Ya tengo tu persona. Siéntete orgulloso. Después de nivel 5. ¡Ah! Dudo que pueda. Butaz se está bebiendo solo. Siento que podemos hacer lazos ya que tengo a Eligor por fin. Vamos. Ya, pues no te veo dejar el cigarro. A lo mejor contente un poco, ¿sabes? Está bien, deberías irte a casa. De nuevo. Esto no son dos opciones. ¿Esto es la misma frase separado por una coma? Está bien, coma, deberías irte a casa. Deja la botella de brandy. Yo te la cuido. Yo te dije que estoy en forma de mal, ¿no? ¿No me hagas, chico? Me hagas la cabeza peor. No voy a perder mi respiración repetiendo. Me hagas la... Me hagas la cabeza. Me hagas la toda. Me hagas la vida. ¿Vives solo? ¿Trabaja alguien contigo? De nuevo, si sabes que mañana te va a doler la cabeza, Copón Tú sabrás ¿Y no hay nadie en el templo y eso, Copón, eh? Puede ¿Y no has pensado pasarte al cristianismo? ¿Así puedes dar misa y emborracharte a la vez? ¿El cuerpo de Cristo y todas esas cosas? No tienes que esperar a alguien más para salir del baño cuando necesitas ir Mi hijo ha llevado siempre ahí Sí, vivir solo es la manera de lograr paz y seren Todo lo que vemos tiene forma No forma no tiene permanencia Todo en constante movimiento No forma no tiene la misma Su verdadera face es la de la vacuna Y aún así, la forma es la vacuna Y la vacuna es la forma No hay dos cosas en este mundo que te dice La culpa la tiene la sociedad, si ya lo decía yo A pesar de lo que dice, noto que Mutasu me tiene afecto Creo que ahora entiendo a Mutasu un poco mejor Aunque solo hemos conseguido un puntito Me cago en Para eso cojo tu persona Me iba mejor sin ella Me despedí de Mutasu y he vuelto a la ciudadanía Ah, y esto Será el chiquillo, chiquillo Que ya hemos hecho la cosa de hacer Llegas tarde, ya hemos peleado contra la persona Tú me tienes que avisar antes Esa es la excusa que te estás buscando Eh, cada vez menos Eh, no, la verdad Nadie quiere eso ¿Qué más da? Acabemos con el mundo ¿Qué queremos? ¿Fin del mundo o no fin del mundo? ¿Qué? ¿Qué? Mira, no he entendido nada, pero déjame dormir. Pero si no tengo ningún jardín, mentira, tienes un huerto. Técnicamente no es un jardín. Agradezco tu preocupación. No lo entiendo. Gracias, supongo. Ahora vete. Ya, no sé si estás utilizando la palabra de forma adecuada. Faros me sonríe con desenfado. Siente un vínculo entre Faros y yo. Si tú lo dices, dame vínculos. Hoy hemos venido a hacer vínculos, así que por lo menos algo es algo de nivel 5 o mal rollo. Pero... Como los vínculos que avanzan por historia te están diciendo un poco jejeje... Cuidado que como se acabe el vínculo este quiere decir que no tienes mucho más tiempo para hacer tus vínculos de verdad, pero bueno... Sí, nivel 5, pero démonos prísica en los otros. O sea caso. Aunque da bastante, pero no te creas. Yo creo que no nos va a dar tiempo a hacer todos los vínculos, es muy exigente esto aparte... Besar. ¿Hay más gente que quiere quedar? No estoy disponible. Vale, no pienso ir, pero vale. Podríamos ir a Tártaros, pero... Podríamos también no ir. Decisiones, decisiones, no voy a ir. Aquí hasta que no secuestren a nadie no vamos. Aparte, ¿dónde está mi perro? ¿Qué? No te oigo. Voy. Un segundo. Esto no son decisiones, pero bueno. Voy. Cinco minutos más. ¿Perro? Perro. Perro. ¿Es perro? ¿Dónde está mi perro? Ah, gente quiere quedar. ¿En la sala de comando ahora o esta noche? Instrucciones poco claras. Me ha dicho esta noche, ¿verdad? Y no podías... ¿Para eso me has despertado? Podrías haberlo dicho luego. No hay grabaciones. Bueno. ¿Dónde está mi perro? Tiene que ser el perro. Yo creo que... Después de este jefe ya deberíamos poder llevar al perro. Así que espero que... Guau, 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 guau. Y esas cosas. Oye, ¿las verduras había que mirarlas? Hace mucho que no me lo miro tampoco. Nuestras ambiciones queman mucho. De nuevo con lo de queman mucho, pero esa expresión, ¿qué significa? Se quiere. Por culpa de estrega, la de noche se llevó la palma. Solo un pedazo de tío, si tú ya me lo has dicho eso. Así que si la hora oscura desaparecen, esas personas también lo harán. Eso lo dijo la gente de estrega, ¿no? Pero tú has visto cómo se visten. ¿Tú crees que sabes de lo que hablan alguna vez? No te fíes. Seguro quieren venderte algo. Festival de Lobón a la vuelta de la esquina. Aumentará el tráfico. Habrá embotellamiento en el tráfico en la dirección sur hasta el día 15. Por otro lado, las carreteras que van al norte se llenarán del 20 al 21. Ok. Lucía no puede tratar a los miembros de estrega. Deben de tener mucho poder para ser capaces de escabullirse de ella. O todo lo contrario. ¿Quiénes dientres serán? Me da la impresión de que hay mucho detrás de todo esto. Aunque la idea no es nada complicada. Nuestros objetivos se han cruzado. Como se vuelvan a interponer en nuestro camino, acabaremos con ellos. No hay más. No esperaba conocer usuarios de personas fuera de nuestro grupo y de los que hemos ido reclutando. Y encima van sobrados de malicia y hostilidad. Como si no estuviéramos ya hasta arriba manteniendo a raya las sombras. Eh, tenía que haber siempre algún tonto. Siempre sale alguien. Tú, chiquillo, no prestes atención a todo esto que estamos diciendo contigo delante. Pero, ea. Podríamos disimular un poco más. Seguimos teniendo al robot aquí haciendo sus cosas de robot delante del chiquillo. Pero, vale. Exclamación. Hemos cumplido alguna misión de... ¿Elisabeth? Ah, no. ¿Sabes qué va a ser? Que tiene nuevas misiones para mí. Como se han abierto nuevos pisos. Mientras tanto ir pensando si queréis quedar con Bunkichi y Mitsuko. O con Maiko. Pero, ¿por qué no puedo empezar el vínculo de la...? ¿Luna? Pensaba que debería poder ya. Podía ya hace tiempo, pero ahora ya no quiere quedar. Tú, dime. ¿Qué tienes de nuevo para mí? Puedes sentir que el poder crece en tu interior, bla, bla, bla. Fragmentos. Gracias. Los necesitaba. ¿Tienes nuevas misiones? ¿Tienes nuevas misiones? Y de hecho las he cumplido ya a la mitad. Maravilla. ¿Cómo que 100 visitas? Bueno, esto lo he cumplido ya. Llevo un objeto que solamente puedes conseguir al conseguir un máximo nivel. Tengo el vínculo de... Sí, perdón. Has comentado la solicitud. Dejame comprar una cosa. Con qué estará probando estos vínculos si tengo una foto en el móvil. Aunque se hizo con materiales normales, me transmite cierto tipo de calidez. Has fomentado un hermoso vínculo, uno preciado e irreemplazable. Del juego online, que no la hemos llegado a ver cuerpo a cuerpo nunca, aunque sabemos quién es. Llévate esta recompensa. Uh, insignia espacial. No sé lo que hace. Haz jijijojo muy fuerte. He hecho jijijojo muy fuerte. Anda, parece que has completado esta solicitud. Deja que compruebe una cosa. Veo que has conseguido hacer el hechizo del jijijojo. Muy bien, toma esta cosa. El rey de todos los Jack Frost, junto con el Jack Frost que ha obtenido poderes siniestros. Las trastadas que cocinaran estos dos te serán de ayuda. Puedes estar seguro. Eso espero. Incienso de guardia para Black Frost también. Y ahora, crea persona de nivel 38. Fácil y sencillo. Marioneta. Esto me sirve para hacer otra fusión distinta. Es una marioneta. Creo que sé cuál es, pero no recuerdo el nombre de la persona. Nebiros. Creo que sé quién es el que parece una marioneta. Pero vale. Bueno, quiero hacerme millonaria con una brisna de paja. Oye, yo también. Oh, tenemos que hacer trueque. Dicen que hay una forma de volverse rico mediante un trueque continuo de un artículo por otro. ¿Te importaría probar? Pues hombre, es que tiene pinta de ser largo. ¿Conoces la historia del millonario de la brisna de paja? Pues con ese nombre no. Es la historia de un hombre que se vuelve rico tras hacer constantemente trueques de objetos. Me gustaría ver si tal por eso es posible en la realidad. Bueno, he preparado esto para ti, vendaje. Tu primer objeto de trueque será este vendaje. Que su intercambio sea por algo adecuado. Vamos a tener que ir hablando con todo el mundo para ver quién quiere cambiar una cosa por la otra. Uf, eso es largo, pero me dan muchas turquesas. Me encantaría probar el Aoyiru. ¿Dónde se consigue a Ojige? Se dice que la bebida favorita en tu mundo es algo llamado Aoyiru. Lo del trueque creo que es mañana, no lo sé, pero creo que es una misión que era un poco cansina. No obstante, el sabor se describe como súper asqueroso. ¡Qué intriga! A fin de cuentas, si voy a beber algo, me gustaría que supiera bien ahí radica mi solicitud. ¿Te importaría encontrar a Ojiru delicioso para mí? Pues sí que me importa, sí. Busca la bebida que lleva mi nombre, Elisabeth. Han llegado a mis oídos un rumor que no puedo ignorar. Parece que están usando mi nombre en alguna parte sin yo haberlo consentido. Sabes que hay más gente que se llama Elisabeth, ¿no? Hombre, en Japón supongo que habrá poca gente, pero... Según se rumorea, esta bebida solo está disponible en un lugar mal visto. Todas estas misiones no me acuerdo dónde tengo que ir para hacerlas. Voy a tener que mirar una guía o algo porque no me acuerdo exactamente. Puesto a que afecta mi reputación... Porque algunas también... Solamente se puede hacer ciertos días algunas cosas, ah. Puesto a que esto afecta mi reputación, realiza una investigación a Foldo sobre esta bebida. Cien visitas al santuario. Esto por lo menos sabemos dónde tenemos que ir. ¿Conoces un ritual llamado cien visitas a los templos? Nope. ¿Que supuestamente concede deseos? Me encantaría presenciar el milagro de los dioses, y de embargo no puedo abandonar mis funciones aquí. Por lo tanto, ¿podrías visitar el santuario por mí? En cuanto a mi deseo, los billetes de 500 yenes son muy inusuales en tu mundo, ¿verdad? Entonces quiero uno. Ok. Me encantaría probar una comida casera. ¡Esto sí que lo hemos hecho ya! Tengo mucha comida casera que no he probado. La mayoría dan vida, no me hacen falta. Presentamente existe en tu mundo algo denominado comida casera que goza de un sabor especial. Siento mucha curiosidad por su sabor. Muchísima. ¿Podrías hacerme algo con el sabor de la denominada comida casera? Puede ser comida o bebida, no tengo preferencia alguna. Muy bien, estaré esperando, impaciente. ¿Cómo que no tengo esta misión cumplida? Bueno, luego lo vemos. ¿Hemos hecho el máximo vínculo con gente con lo de la comida casera? Está hecha una residencia, pero también cuenta. Ah, tráeme... Esto hay que hacerlo en Tartarus, no hay problema. Esto hay que hacerlo en Tartarus, no hay problema. Vale, no, espérate. Es que tengo una opción nueva. Entregar comida casera. ¿Quieres una deliciosa crema de repollo? ¿O quieres esto que no se... Karume yaki, té de noche de calidad, comida de superdeportistas... O de deportistas duros. Deportistas duros. Aunque su presentación es sencilla y rudimentaria, se ve que fue preparada con cuidado. Esta consideración debe ser un elemento importante para que un plato sea realmente casero. Creo que entiendo por qué la gente ansía tanto el sabor de la comida casera. Te agradezco que compartas esta deliciosa... Esta delicia culinaria... Toma esto como recompensa. Dios, leer complicado. ¿Y eso es un arma para mí o es para el otro? ¿Tienes un minuto? ¡Oh! ¿Te importaría acompañarme una vez más? Pues mira, en eso he estado pensando. Esta vez me gustaría ir a regular conocido como el santuario Naganaki. Tengo que ir porque tengo que rezar cien veces o no sé qué. Si tienes tiempo, búscame mientras el sol esté brillando. Ya que estoy aquí, ya estoy aquí. Vamos. Botón equivocado. Ah, pero espérate, que es que encima hay más cosas. Llévalo una patata que has cultivado. He cultivado patatas seguro ya. Por cierto, he oído que si se cultiva una patata con sumo cariño y cuidado desarrollará un poder misterioso. Creo que las semillas para cultivar tales patatas se obtienen en una tienda especializada en plantas. Esto a lo mejor te lo dicen por si no has ido todavía al Rafles y a comprar distintas semillas. ¿Podrías cultivar y cuidar una patata para comprobar la velocidad de tales afirmaciones? Creo que ya lo he hecho. Tengo que tener patatas. Toma una patata. Presiento un poder inusual, Lenti. Por casualidad tienes una de las patatas que has cultivado. Te voy a dar una patata a su cucaja porque me importa menos que la tarucaja y definitivamente que la matarucaja. ¡Qué patata tan extraña! De ella emanó un poder inusual. Seguro que resulta una comida... Que resulta en una comida dura de pelar. ¿Has hecho un chiste? ¿Por qué me miras así? En cualquier caso has completado la solicitud de débat esta recompensa. Ok. Eso sirve para hacer fusiones de armas. Vámonos por ahí. ¡Uy! Estabas esperando a que me lo pidieras que nos ponemos en marcha. Pues vamos, que es lo peor que puede pasar. Y mira, tienen sisas aquí al lado. Es un buen perrete. Tenemos que hacernos con el bolso ese. Es demasiado. Puntos suspensivos. Yo también quiero el bolsillo de Doraemon del dinero infinito. Ah, déjalos, que los del templo disfruten. Y lo más importante, ¿cómo de chunga va a ser la maldición que nos impongan si metemos la mano y empezamos a coger las monedas que tú has tirado? Es un mundo maravilloso, pues nada más que son formas de perder nuestro dinero. No sé cómo funciona esto, pero creo que no es así. Sí, pero ok. He decidido esperar hasta que Elizabeth haga sus cosas. Desculpe, me he estado curiosa desde que llegamos. Pero ¿qué es ese equipamiento ahí? Si la memoria sirve, estos son un slide y un gem de jungle, ¿verdad? Lo mejor es que simplemente tenían el hueco y no sabían qué hacer con ello. No está mal. En order to attain joy, one must first claw one's way to the very top. This playground equipment teaches a profound lesson on the true way of the world. Sí, he entendido todas esas cosas que has dicho. No lo haces bien. Prueba otra cosa. Prueba otra cosa. Eso fue bastante divertido. Me gustaría mucho que continúe enseñarte a mi cómo usar las otras equipamientos. ¿Puedo pedir que comienzas con la gym de jungle aquí? Ya, eso no es parte de la equipación. Digo, a lo mejor lo siguiente que hace es meter la cabeza en la basura que había al lado. No, 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 no. Y a lo mejor, si les convencemos bien, en lugar de una horizontal puede poner una barra vertical, pero eso ya veremos. Ok. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Después de que Elizabeth se divirtiera, hemos vuelto a la apetación de terciopelo juntos. ¿La gente puede verte a ti o...? Bueno, venga. Gracias por lo de antes. ¿Y bien? ¿En qué puedo ayudarte? Pues, dame algún premio. Como por ejemplo... Cosas que luego se me va a olvidar mirar. Ok. ¿Veis que he completado un solitudo? Dejad comprobar una cosa. Bla, bla, bla. Debo sentir que la armonía entre devoción y distracción ha sido soberbia. Da la casualidad de que le he pedido a mi maestro que ponga unas barras horizontales aquí. Si luego lo van a convencer, pásate para hacer uso de ellas. Ok. Llévate esta recompensa. Sí, luego me lo equipo. Seguro que no se me olvida. Gracias. Y ahora... ¿Cómo hago estas misiones? ¿Me dan alguna pista? La bebida esta no puede ser que esté en las... No puede ser que esté... En las máquinas. Las he mirado todas. Voy a tener que mirar por internet, de verdad, eh. ¡Uh! Bañador. Vamos a ir al templo. Al templo sabemos ir, pero espero que no... Seguro que tardamos tiempo. Ah, lástima. Vamos a guardar primero por si la cago mucho. En la estación pasa algo. Vamos a la estación. Distracciones. ¿Quién es el tonto ese de azul? Es nuevo. Parece alguien agradable, pero es como si se contuviera. Como si no se permitiera disfrutar. Incluso después de que su amigo y yo le ofreciéramos llevarlo a la playa... No deja de rechazarnos una y otra vez. De esa forma... Jamás podrá divertirse. Pero no me malinterpretes. No voy a abandonarlo. ¿Por qué me cuentas estas cosas? ¿La playa? ¿Me está pidiendo ir a la playa? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿De verdad puedo ir? Hay un bar cerca del punto de encuentro de la banda que sirve los mejores cócteles de la zona, pero... Les ha dado por ofrecer también bebidas sin alcohol. Era un sitio donde los adultos podíamos beber en paz, ahora está lleno de críos. Bebidas sin alcohol ofrecen en todos lados. Si no, ¿qué le echas? Al Gin Tonic, si no puedes ponerle tónica. Por ejemplo. O que le echas al Calimocho, si no puedes ofrecer Coca-Cola también. Ya la tienen que tener, ¿por qué no ofrecerla? Te doy la bienvenida a Raflesia. ¿Tienes alguna cosa nueva? Sí, esto definitivamente es nuevo. Maravilloso. Dame... Tres. Por ejemplo. ¿Y tú qué dices? Cuando salen los efectos de sonido de cigarras en una serie o una peli que no te recuerda al verano, ¿sabes que normalmente quitan esos sonidos cuando exportan las películas de series a otros países? ¿En otros lugares sin tantos insectos cuando se vean el sonido creen que son interferencias o ruido de fondo? ¿Eso es verdad? Ok. Una cosa, puede que el de la luna no esté porque necesite que estemos en clase. Que yo sepa, la arcana de la luna la podía hacer en verano, pero no ha aparecido nunca. Pensaba yo que sí aparecería. Me lo estaba reservando para el verano por si faltaba algún día sin nadie. Donde hay vacaciones de verano en este lugar es muy tranquilo, sin estudiantes corriendo hasta el tren. Me gusta la tranquilidad. Bueno, ya, pero ¿por qué había una exclamación por aquí? ¿Tenemos que hacer el trueque aquí, por ejemplo? ¡Hola! ¡Coño, duele que no veas! ¡Vaya puta suerte la mía! ¡Ah! Me van a poner exclamaciones gigantes en el mapa para hacer el trueque. Esto simplifica las cosas bastante. ¡Qué suerte! ¿Qué me dices quieres? ¿No ves que ahora no estoy de humor para hablar? ¡Espero que tienes ahí vendas! ¿En qué momento me las das? Pero intercambiármelas por algo. Y dame dinero. Gracias, tío. Uf, bueno, debería servirme de momento. Sentir que estoy en dedo con un macarra como tú no me gusta nada. Eres estudiante, ¿verdad? Supongo que si eres de por aquí eras la que equivocas, ¿no? Toma, no te estoy dando las gracias ni nada por el estilo, pero llévate esto. Lo recogí en la estación. De todos modos, para mí no tiene ningún valor manual del alumno. ¿Y con esto qué hago? ¿Me lo como? Esos gilipollas nos están usando para reunir información. Se piensan que somos unas maquinitas que les soltarán información cada vez que quieran. Tienen algo que no me cuadra. ¿Te refieres a estrega o a quién? ¡Uh, gato! Más es... La exclamación la uso aquí otra vez. Alguien quiere un libro. Vendo libro. Tú eres nuevo. ¿Dónde sales? Uf, qué mal, ¿dónde se me habrá caído el manual del alumno? ¿Necesitas algo? Ahora estoy un poco liado. Espera, ese manual que llevas las manos puede que sea tuyo. Pero aún así no te lo pienso dar gratis. ¿Puedo ver ese manual del alumno? No, justo estaba buscando el mío. Me parece que lo es. No, es mío. Dame dinero y te lo vendo. Vale, siento que te he pedido ver tus cosas de repente. Tío, ¿dónde se me habrá caído? Tengo que hacer memoria. No, vale, venga. Toma el manual. Es el mío. Uf, gracias, eres mi salvador. Ah, sí, toma. Como muestra de agradecimiento. Hierba gatera. El gato, el gato. Pero el gato no me va a dar nada. Me lo dieron gratis por comprar en la farmacia a Ojigue. Pero no tengo gato. A Ojigue. Oh, no. Creo que recuerdo cómo tengo que hacer la misión. Porque no me habían dicho que en el A Ojigue tenía que coger una bebida. ¿Qué era otra de las misiones? No tengo gato. Si tampoco vas a usarlo, tú déselo a alguno de los gatos. Dáselo a alguno de los gatos de centro comercial. Vamos para allá. Excepto que es en la zona de tiendas. El chiquillo amigo de los gatos podría ser... Ajá, míralo. Toma, chiquillo. Dale a la hierba gatera. Ya verás qué risa. He probado a ponerme orejas de gato, pero el gato ni me mira. A lo mejor si tuviera un juguete para gatos, pero creo que no tengo suficiente dinero para comprarlo. Ah, ¿eso es un juguete para gatos? ¿Tienes gato? No, pero tengo perro. Puede, hoy. Puede. Pa' ti. ¿Puedo? Gracias. Debería darte algo a cambio. Ah, ya sé. Puedes quedarte esta diadema de gato. Ya no me hace falta. Aquí tienes. Vale, lo importante es que puedo ponerse a las compañeras del grupo cuando vayamos a Tartarus. A lo mejor a Elizabeth le gusta la diadema. Segunda mejor opción. Debería enseñárselo. Vale, mira. Hemos completado el trueque. ¿Y tú qué dices? Pídelo de la pastelería y cómetelo sin parar, aunque se te congele el coco. Si lo haces tres veces seguidas, pues te acaba doliendo la tripa. Obvia, ¿no? ¿Tú te dedicas a vender los productos de esta zona o cómo va eso? Ya hablaremos. Ah, míralo, chiquillo. Ya está. Hace mucho que no hablamos contigo. Cuéntame. He visto a mi profesor en el centro comercial. Parecía muy cansado. Intenté hablar con él, pero solo me devolví una sonrisa. ¡Qué rollazo! Es idéntico dentro y fuera de clase. Muy bien. ¿No tienes ningún hobby tampoco? Que nada más que estás hablando del profesor. Y sí. Vale. Misión uno completada. Pero ya que estamos aquí... Una de las misiones es el Aoyiru de Aohige. No me acordaba que Aohige es el nombre de la tienda esta, de la farmacia. Ahora que lo pienso, Elizabeth dice que quería probar cosas. Gracias por venir. Bueno, ¿qué puedo ofrecerte hoy? Quiero a O... ¿Cómo se llame? Vale, lo siento. Ahora no tengo eso a la venta. Antes lo tenía, pero no se vendía bien y por lo visto solo se usaba para apuestas. Pues es básicamente para lo que lo queremos. Dicho eso, hace poco inventé una nueva creación de Aoyiru que considero mi ópera magna. A lo mejor estoy dispuesto a intercambiarlo por lo que tiene en la tienda de antigüedades de al lado. Yagen Antiguo. En realidad, tenemos que ir a la tienda de antigüedades y me va a pedir seguro algo que no tengo. ¡Ja, ja! Es broma. Eso se escapa del presupuesto de un estudiante. Lo siento, pero tendrás que renunciar a la... como se llame. No te preocupes. Tengo... Que tengo otras cosas estupendas. Ya no, gracias. No quiero nada de lo que me vendes. Excepto a lo mejor más comida de gato. Dame un par de antivenenos, ¿vale? Por si las moscas y un par de antifurias, porque últimamente los estados alterados me llevan... Lo llevo regular. Revivir creo que no me hace falta. Tenemos forma de revivir todavía. Con esto es todo, gracias. ¿Abuelo? ¿Algún consejo? Me gusta pasear por la estación y a veces veo una chica muy peculiar. Ya todo el mundo dice que la ha visto, igual que todo el mundo ha visto al greñas este de Jesucristo, pero nosotros no lo vemos por ahí. Que no te asuste lo que te voy a decir, pero tiene una espada atravesada en la cabeza. Ya, creo que es una diadema. Ya sé que a las jóvenes les gustan los pendientes, pero ¿por toda la cabeza? ¿Eh? ¿Crees que era una especie de truco? Bueno, si lo era, está claro que picado. Bien por ti. Nuestros niños están de vacaciones de verano. Prepararles la comida todos los días me tiene agotada. Una de las mujeres de mi barrio dice que cocina grandes cantidades de udon por adelantado. Después va alternando entre aderezo de sésamo, ponzu y daikon rallado para que siempre sepa diferente. Creo que las amas de casa también necesitamos vacaciones de verano, así que voy a copiarle el método. Muy interesante todo. Ahora vamos a ti. ¿Qué puedo hacer por ti? Ya gran antigua, menuda rareza en la que te has ido a fijar. Bueno, como quieras, trae malas gemas y es para ti. ¿Y no podemos intercambiarlo por dinero? ¿Como la gente normal? ¿Pagas tus impuestos en gemas? Que coste que es una de mis mercancías más válidas, así que te costará más de lo normal. Avísame cuando estés dispuesto a hacer el cambio. Tanta, fíjate por dónde este modelo base, es muy poco común. Debería ser capaz de fabricar un equipamiento bastante interesante con esto. Que hay nuevo equipo, me parece muy bien. Mierda. Sabe cómo convencerme. Chaqueta de Jack Frost, eh, anula el hielo. Hay cosas que podemos hacer que a lo mejor sí que pueden ser interesantes. Pero antes de eso... Eh, objetos. Ya gran antiguo, me falta topacio. ¿Cómo mierdas consigo el topacio? Imagino que en el bloque nuevo en el que podemos ir ahora a Tartarus. En otras palabras, no puedo hacerlo. Bueno, pero este... Esta chaqueta de Jack Frost, sabes que me ha gustado solamente porque es de Jack Frost, así que... Pa' adentro. Ale. Merece la pena. Aparte es para mí. Por lo menos no vamos de vacío. Pero no podemos hacer... No podemos hacer esta misión todavía. Mmm, mierda. Calzones de héroe también tiene estilo. Pero tenemos que ir de Jack Frost, joder. Toma, los calzoncillos... Eh, pero la camiseta de musculitos también es interesante. Toma, calzones de héroe para ti. Y para ti, por algún motivo, camiseta de musculitos. Ya estamos equipados. Arreando. He cumplido una misión, pero no la otra. Gracias por lo de antes. Si bien, ¿en qué puedo ayudarte? Eh, tengo esto hecho. ¿Has completado nuestro sitio? Deja de comprar una cosa. Vaya, que es que está tan exquisito. No puedo resistirme a ponérmelo. Venga, ya voy. A mí me han dado solamente la diadema con las orejas de gato. ¿De dónde pijo has sacado lo otro? Anda, sí hay que llevarlo puesta de otra forma en un gato en un pispás. Sí. Quítate eso, por favor. Gracias por este regalo tan bonito. Y también podré ser un millonario de la brisna de paja. Ah, no. Creo que te has convertido en un furro. Y de nuevo, el hocico lo tenías tú ya antes preparado para algo. Llévate esta recompensa. Uh, turquesa. ¿Era turquesa lo que necesitaba o era otra cosa? A lo mejor puedo cumplir la misión. Ah, ¿era turquesa lo que necesitaba o era otra piedra preciosa? Era topacio, mierda. Lástima. Visitas al santu... Ah, la bebida, vale. Pregunta. Y por pregunta quiero decir preguntárselo a San Google, por favor, en un momento. Misión 56. ¿Dónde tengo que ir? Porque no me acuerdo para nada. A lo mejor me lo venden... A lo mejor me lo vende Tanaka, no lo sé. Y las 100 visitas al santuario, creo que sí que tengo que ir al santuario. Así que vamos al santuario. Tendremos que perder algún día. Mirar cómo se consigue misión 56, por favor. Yo tengo que venir para esta misión aquí casi seguro. Algunos visitantes le han dejado Susi de Inari como ofrenda. Debería realizar el santuario... Guardar por si acaso no era aquí, aunque creo que era aquí. Espera, ¿era aquí o era en el árbol? Creo que era aquí. Maxear coraje e ir al que será, será. ¿Me hace falta el coraje al máximo? Porque tengo coraje 5, creo, o 4 por lo menos. Oigo voces abajo. Oye, pues ni tan mal. Seguro que se vuelve popular. ¿Deberías bajar las escaleras? Lo siento, no hemos abierto. Pero oye, tú no eres estudiante. No deberías estar aquí. El camarero no quita... Me pregunto si será por mi encanto. Ah, parece que has visto mucho mundo. Bueno, supongo que no pasa nada. Puedes probar el nuevo cóctel que he preparado. No hace falta entonces maxearlo. Pero hace falta subir encanto, no coraje. Ah, no te preocupes. No lleva alcohol. Es un cóctel de mi cosecha para los clientes que no pueden beber alcohol. Espero que nos sirva para ganar clientes. Salud. Supongo que probaré el cóctel sin alcohol. Tiene un toque dulce y otro amargo que se equilibra a la perfección. Es un sabor muy refrescante. Que está bueno, ¿eh? No está mal. No pasa nada. ¿Qué quieres decir con no pasa nada? ¿Tú eres tonto? ¿Qué clase de respuesta es esa? ¿Qué querrían decir? ¿Qué querrían haber dicho aquí originalmente? A lo mejor it's okay. No pasa nada. ¿Qué quieres que pase? ¿Verdad? Sabías que te iba a gustar. ¿Sabes qué? Te regalo una botella por la cuenta de la casa. Me voy a planchar la oreja. Vuelve cuando seas mayor de edad y te pondré bebidas buenas. He obtenido reina Elizabeth. Uh, qué bien. Es una reina. Vale, menos mal. Tengo tu bebida. Y ahora sí vamos a rezar. Gracias a completar una solicitud. Deja de comprarme una cosa. Entiendo así que esta es la bebida que lleva mi nombre. En efecto, la etiqueta dice Elizabeth. Además tiene una gran riqueza aromática. Sinceramente, sí que me hace sentir un poco de orgullo. Después me tomaré mi tiempo para disfrutarlo. Llévate material genérico as. Entiendo. Nada más. Ahora sí, vamos a rezar. Aunque creo que tenemos que perder un par de días de no vínculos sociales por hacer esto. Pero bueno. Sacrificios. Hay que hacer las misiones también. Creo que es aquí. Percibo algo. Ay. ¿Qué pasa? ¿Querías una carta? Ah, pues sí. Vale, te doy una copia. Me he oficinado de eso últimamente. Elige una carta de vida que te guste. Es difícil elegir una si tienes muchas. A lo mejor aquí puedo duplicar cartas. A lo mejor no es aquí donde tenía que rezar. No, gracias. A lo mejor es aquí donde tengo que rezar. Elisa me pidió que consiga un 20 de 500 yenes. Vale, me he equivocado de sitio. Era aquí. Bueno, quizá debería rezar antes de marcharme. Por ahora no parece que mi deseo se vaya a hacer realidad. Yo lo intentaré después otra vez. No, gasta tiempo. Menos mal. Pensaba que gastaba tiempo. Hemos tenido suerte. Vale, pues entonces chiquilla o abuelos. Creo que antes dijisteis chiquilla. Voy a suponer que sí. Chiquilla, ya que estamos aquí. Ah, Oli. Estaba esperándote. ¿Podemos hablar? No recuerdo qué fue lo último que hicimos en tu vínculo, pero vale. Es verdad. Querías fugarte. Pues hala. Corre. Adiós. ¿Por qué le hemos dejado? Yo no he sido. Se acaba de fugar. O bien habéis llegado muy rápido aquí. O llevo mucho tiempo aquí parado haciendo nada. Habrá sobre mí. Le dijimos a la chiquilla que no hablara de las cosas que hacíamos aquí en el parque. Eso es malo. ¿Yo no he sido? Ya no hay muy buenas conclusiones que se pueden sacar de esto. Ha dejado la nota esta mañana. Pues hemos tenido suerte de haber quedado con ella hoy entonces. Deberíamos buscarla. Probablemente sea culpa tuya. Déjala tranquila. Es lo peor que puede pasar. Deja que se fugue. Sí, a lo mejor vamos a buscarla. Pero también podríamos haberle cortado el rollo cuando decía que se iba a fugar. Pero no. Queríamos puntos. Quizá esté en la tienda de música. Quizá esté en el puesto de Takoyaki. Y me pregunto dónde podría estar. Porque hemos hablado tantas veces de música con ella. Si te ibas a escapar, podías haberte escapado a algún sitio donde no fueras normalmente. Bueno, yo... No hazte dar cuenta de que cada vez que están juntos nada más que hacen discutir. A lo mejor no es mala idea. No quiero que te salgan un divorcio. Empieza por dejar de meterle ideas alas a mi chiquilla de que se escape de casa. Va a empezar. Maiko parece aliviada de ver que sus padres se preocupan por ella. Tengo la sensación de que estamos estrechando lazos. O algo así. Ah, nivel 7. Ok. Maiko se ha ido a casa con sus padres, así que he decidido volver a la residencia. Ah. La misión es dar... Perro, dame la patita. ¡Yu! Míralo. Ahora. El traje sigue siendo un poco ridículo. Pero vale. Entiendo el collar. Ahora nos explicarán el por qué. Pero hacía falta ponerle la especie de... No sé muy bien lo que es. ¿El trajecico ese con las alas, perrunas? De nuevo. El collar lo entiendo. Pero... ¿El trajecito ese es parte del collar? ¿Eso significa que Koro Mara va a luchar con nosotros? No esperaba eso, pero los resultados de prueba muestran que es bastante posible. En realidad, fue una solicitud del presidente. Vamos a buscarlo aquí en el dormitorio. Koro-chan. ¿Esto es lo que quieres? Dice que me vuelvo el favor. ¡Buen chico! ¡Eh, eh, sounds good to me! ¡I, for one, welcome him! Ya. Va a ocupar tu lugar en el equipo. Así que hasta luego, Junpei. Te doy la bienvenida al equipo. Es un placer contar contigo. Dame la patita. Invócame una persona. Ahora, acuéstate. Da vueltas. ¿Le puedes cambiar el traje al perro? Supongo que sí, pero no sé cuántos trajes tendrá. Mitsuru, no. No lo hagas, Mitsuru. ¿Qué es sábado, cabrona? Esas cosas no se hacen. No. ¿A qué somos el líder si no podemos negarnos a esto? Yo ya he sacado la máxima nota. Ya, pero podías haber preguntado. O sea, las intenciones pueden ser buenas, pero... ¿Estás en serio? ¡Esto he escuchado! Oh, um... Lo siento. Lo olvidé de mencionarlo. ¡No hay que decir! Hey, eres la persona con la peor grados peor, ¿por qué estás tan sorprendida? ¡Vale! No quiero escucharlo. Culpa de Junpei, ya lo sabía yo. ¿No lo piensas? Mira... Total... ¿A qué estamos respondiendo? Totalmente. No pasa nada o lo que tú digas. Que me parece que es un bajonazo. Vale, es un bajonazo. Me da igual o... Me da más igual aún. Sí, la verdad es que me jodes todo el verano. Yo sacando aquí personas para los vínculos... Yo tengo motivos para no hacer esas clases. ¿Es que me jodes los vínculos del verano? Por Dios. Como que unas pocas semanas. Iros todos a la porra. En agosto encima. ¿Me jodéis el agosto? En cualquier caso ya tenemos un nuevo perrete. Pero me han jodido con la otra cosa. Coromaro es un compañero leal que luchará con valor para su amor. Como líder del equipo debo apoyarlo bien. Sí, unas pocas semanas es lo que tenemos de vacaciones, que ahora ya no. Podríamos cuidar de las plantas... ¡Enhorabuenas, ganado! Vale, tengo planes. ¿Necesitas ayuda? Sí, necesito no ir a clase estas semanas. Por cierto, ¿qué vamos a hacer con las comidas de Corocito? Pues comida para perros. Lo único es que yo solamente tengo comida para gatos. Vamos a comprar comida de perro o a cocinar para él. Deberíamos decidirlo. La culpa es tuya de alguna forma también. Los perros son muy dignos de confianza. Hay perros guía de rescate antinarcóticos. Confiemos en Coromaru. Buen chico, confío en Coromaru. Ese no es el problema. La persona de Coromaru exhibe una característica única. Parece que tiene dos tipos diferentes de poderes que puede activar con la teurgia. En otras palabras, no podemos quedar con él para... Ah, no, la teurgia. Nada. Es una de sus mayores ventajas. Buen chico. Podemos acariciar al perrete. Obvio. Coromaru parece estar satisfecho. Quizá debería sacarlo a pasear esta mañana, otra mañana u otro día. No lo sé. Sigue acariciando al perro. Y la tele. Ah, está dando la noticia. No hay nada. Clases de verano, a ver. No es que odie tanto estudiar, pero... Pero creo que no deberíamos estudiar durante las vacaciones de verano, ¿sabes? Pues yo también opino lo mismo. Lástima que nuestra opinión no valga nada, porque solamente somos el líder y eso. Así que que nos den, supongo. A ver, un segundete. ¿Podríamos quedar con Tanaka? Mutatsu no quiere subir, se ha desgraciado. ¿O podríamos quedar con Junpei o Akihiko, que seguramente suban algo sus... Creo que puedo quedar con ambos. Junpei para cuidar las plantas o Akihiko para ver la tele? ¿Con quién quedamos? Tanaka, monje... Akihiko, o como se llame. Tanaka, Tanaka... Por lo menos sabemos las cosas importantes. Aunque honestamente para Tanaka hay más tiempo. Pero bueno, una vez. No está mal, que creo que no lo hemos empezado. No, si lo empezamos el otro día. Bueno, da igual, tengo al diablo. Ah, pero si es polleces. Tienes un segundo, quiero enseñarte una lección de vida muy valiosa. Y totalmente gratis, faltaría más. Pues mira, todo lo que sea gratis... Aparte tenemos al diablo dentro, vamos. Caramba, cuánto entusiasmo. Pues venga al turrón. Ya, pero ¿por qué estás parado aquí en medio de la plaza? Sin hacer nada, si tanto poco tiempo libre tienes. Placebo, ya sí, no es una palabra nueva, pero vale. Cuéntame más, oh querido Tanaka. Muy bien, estás ganando de interés bien. Nos ha pillado. Un placebo es una pila de plaza. Básicamente es una medicina que te da paz de la mente. Imagina esto. Un suplemento para eliminar esos anteriores amorosos sin levantar un dedo. O un sistema de navegación de vehículos que usa datos de imagen real-time para hacer tu camión más fácil. O al menos hacer sentir así. Estos son solo una fracción de nuestra línea unica de productos. ¡Hala! ¿Pero eso se vende? ¿Lo de las pastillas? Seguro que sí. ¿Lo del GPS? No, estoy tan seguro. Qué interesante, cuéntame más. ¿Pero puedes ponerle precio a la tranquilidad? Yo creo que no. Aunque sí. Menos mal que solamente tenemos 100.000 o por ahí. Aún podemos esperar. He recibido un consejo un tanto cuestionable del presidente Tanaka. Ahora lo comprendo un poco mejor. Tú calla y presta atención, que esto es importante. ¿Y eso es malo por qué? Se está haciendo tarde, así que he vuelto a la residencia. Ah, gente, pero que tengo que ir a clase o no sé qué. No estoy de humor. Perdón por molestarte ya. No, ahora tanto... Luego te beso y te ofendes. Pero ahora, ¿quieres que quedemos encima? Hola, soy Fushime. ¿Quieres que vayamos a algún sitio juntos? Siento no haberte lo dicho antes. Si tienes tiempo y te interesa, avísame antes de que termine la tarde. ¡Ja! Vas a subir ya. Que te den... Hay que... Que no, que no. Afuera. Haber querido quedar cuando el beso. Ahora has perdido tu oportunidad. Lo importante es Tanaka. Todo nuestro dinero para Tanaka y nuestro tiempo. De los altavoces sale una canción perfectamente buena. Hola, hola, os doy la bienvenida al programa de Teletienda. Los increíbles artículos de Tanaka. Soy el presentador Tanaka y vengo a mostraros en directo mis increíbles artículos. Os enseñaremos productos fantásticos a precios imbatibles. No podéis cambiar de canal. Hoy presentamos el lote de variedad de bebidas veraniegas. El calor te trae de cabeza. Siente el fresquito de estas bebidas refrescantes. Me dan PE. Perfecto. En primer lugar, tenemos el refresco isotópico. Y te llevarás 10. Buen número. Ya estoy notando el fresquito. Madre mía, es maravilloso, pero todavía hay más. También tenemos Bad Bull. 20. Pa' dentro. 3.980 yenes. Baratísimo. Trae. Trae pa' acá, anda. Sin pensarlo siquiera, vamos. De cabeza. El próximo día presentaremos un lote estremecedor de temporada. No os lo perdáis. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el domingo que viene a la misma hora y en el mismo canal. Guay. ¿Ves? Ver a Tanaka siempre merece la pena. Hablando de eso, más refrescos. Ale. Más Mad Bull que apenas vamos a tener suficientes. Y la verdad es que gasté casi todos los refrescos que tenía la última vez que fui a farmear. O sea, que parece que no, pero se gastan. Oye, hace mucho que no miro las verduras. ¿Qué fecha era? No me habré pasado. El día 10. Vale, mañana. Ya tenía pinta. Yo digo, no, a lo mejor me he saltado el día. Mañana verduras. Y plantamos las nuevas verduras. El deporte y el estudio funcionan igual. Por muy bueno que seas, si no te esfuerzas lo suficiente, fracasarás. En el instituto es lo mismo. Si no estudias, no probas los exámenes. Ya, no, pero... Ha sido un golpe bajo lo de las clases de verano, ¿eh? Os podéis ir todos un poquito a la porra. No necesito vuestra ayuda. Para demostrarlo, la próxima vez me iré a Tartarus Yoso, lo que os den a todos. Ah, claro, esa... Esta es la nueva casa de Koromaru, ¿no? Va a ser chachi tenerlo cerca. ¿Quieres hacerte pasar de por adulto, pero luego dices chachi? Me parece a mí que mal lo llevamos. Calle y vente conmigo a ver las cosas importantes de los domingos. Los finish rangers. Episodio 25. La media sonrisa de la sombra. Ha perdido el norte tras ver la luz. Vamos con las noticias de hoy. Dabuten, colega. Ahora que me fijo en los libros complejos, entre los libros complejos hay uno titulado Los 100 Mejores Chistes. ¿Quién lo estará leyendo? Hace falta preguntar. ¿Por qué? Un momento, espérate. Que no he hablado con ella, he hablado con la estantería. No me había fijado que podía interactuar. Hay muchos libros que parecen complejos, ¿no? Solamente no puedo saber de lo que tratan solo con el título. ¿Quién los estará leyendo? Vale, no, perdón. Fuka, ¿qué te cuentas? A Koromaru le gustará lo que yo le digo que le guste. Espero que se adapte y que termine encantado de vivir aquí. Debe ser más fácil sacar a pasear a... Debe ser más fácil sacar a pasear a Koromaru ahora que las noches son más frescas. ¿En agosto? Los perros no pueden regular su temperatura mediante el sudor. Así que... Le echaré un ojo. Pero para eso sacan la lengua, lo sabes, ¿no? Bueno. He oído que la persona de Koromaru es Cerbero. Cerbero es el perro guardián del inframundo en la mitología griega. Le pega mucho teniendo en cuenta que es un perro. Que Koromaru estuvo vigilando el santuario durante mucho tiempo. Ya, no. Le han puesto esa persona porque es un perro. Hasta ahí han llegado con esa... Con la idea de ponerle una persona a Koromaru. No te creas que lo han pensado mucho más. ¿Junpei? ¿Me vas a fastidiar? Ah, porras. Tenemos que quedar con él. Hay que aprovechar el verano. Estas cosas creo que me las vuelven a pedir si no quedo con él de inmediato, pero... Hagámosla. Son vínculos de mentira extra. Hay que aprovechar el verano. Sobre todo porque mañana nos van a fastidiar. También hoy... ¿Podemos quedar con el sol? Cierto. No lo hemos empezado. Ni siquiera he sacado su persona, ¿o sí? Pero de nuevo... Jun... Si no ocupa el día, podemos hablar con el del sol. Pero con Junpei tiene prioridad porque es... Vínculo, entre comillas, de los nuevos del agente del grupo. No, ¿sabes qué? Lo que tiene prioridad es que es domingo. Así que que le den por culo a Junpei. Y que le den por culo al tipo ese. Refrescos. Vale. Esto es lo primero. Lo demás ya veremos. Más... ¿Ves? Si no me quedan casi más bulls. He gastado un huevo. La misión de saltuario. ¡Joder! La gente pide mucho. No hay tiempo para tanto. Tú luego. Refrescos antes. Ah, ¿le ves? Tampoco me ha fumado los Fontaine Deuce también. Si es que no puede ser esto. Tú dame algo. Ahora que lo pienso... Billetes. Ahora no parece que mi deseo se vaya a hacer realidad. Ya lo intentaremos otra vez. Pues vale. Siguiente. Ver a ver si esto me gasta tiempo o no me gasta tiempo. No me gastes tiempo, ¿vale? Que tampoco es que tengas mucho, pero bueno. Tienes los ojos muy claros. ¿Ah, sí? Tu alma de arder con intensidad. Parece que he llamado la atención de este joven gracias a mi impresionante intelecto. Podría ser una buena oportunidad para conocerlo mejor. ¿Es que se te aclaran los ojos cuanto más listo eres? El reflejo de mí que veo en tus ojos y mi... Yo real. Si es que eso existe, ¿cuán lejos estarán? No sé lo que has dicho. Casi nada. Casi un brazo de largo. ¿Tres años luz? ¿Es una pregunta con truco? Ocho. Rápido, responder algo inteligente. Casi un brazo de largo, que estamos separados ahora mismo. ¿Lo dices en el sentido estricto de la palabra? Supongo que llevas razón. Las palabras son muy hermosas. Si tuviera algo con lo que escribirlas, anotaría. Tengo una pluma estirográfica. Usa tinta roja, roja como la sangre. Ya. ¿Me estás convenciendo para que no quede contigo? Mi pluma es mi compañera, mi portavoz y mi amiga. No obstante, parece que ha desaparecido. Sin ella, mis gritos, misión. Mis gritos están silenciados. El joven parece triste. Parece que ha perdido su pluma. No, yo digo que tiene... Yo creo que tiene bastante. Pero... ¿Dónde conseguía yo esa pluma? ¿Alguna pista? Aún estoy buscando mi pluma estirográfica. Apísame si la encuentras. Quizá la haya secuestrado la criatura de pelaje blanco. Y ojos rojos brillantes. Vale, ya sé quién la tiene. Coromaru, ¿qué te hemos dicho de coger cosas del suelo? Que no sabes dónde ha estado. No me obligarán a volver si vuelvo aquí. Vale, no pasa el tiempo. Vale. Buen chico, pero dame... ¿Qué has cogido? Hay algo bajo la pata de Coromaru. ¿Podría cogerlo si le pido a Coromaru que la mueva? ¿Guau? Nah, no te preocupes. A ti la pluma. Bueno, pero por si acaso, muévete. Dame la patita. Es una pluma estirográfica. Debe ser la que está buscando el... Muchacho del santuario. Ok. De nuevo. Si le doy la pluma sí que gastamos tiempo, ¿verdad? Es que no me viene bien. Vamos a probar por si acaso. Guardaré otra vez. Si no gasta tiempo, fantástico. Si no, quiero quedar con Junpei y tal. Ah, esa pluma que llamas a mi pluma estirográfica. ¿Querrás decir mi pluma estirográfica? Ahora es mía. Ah, bienvenida a casa amiga mía. Gracias por encontrarla ahora. El poderoso grito que brama en silencio dentro de mí. Ha recuperado su voz. Mi diario. Tío, ¿sabes que podrías haber utilizado otro boli para escribir, no? Me llamo Akinari Kamiki. Ya. No te pienso llamar eso porque es muy complicado. Ya veremos cómo te llamo. Siéntate aquí si quieres. Escribiré algo para nosotros dos. Parece que se ha interesado por mí. Debería pasar el día con él. No te lo tomes a mal. No. Qué lástima. Hasta la vista, mecenas mío. Jo, tío. Es que sí que me va a pedir pasar el tiempo, pasar el día. Así que, Junpei, luego quedo contigo otro día. Tú, ¿qué te cuentas? Ahí va, anime, qué bien. ¿Has leído el mensaje sobre mi gran idea? Sí. Estaba pensando en llevarla a cabo. No me acuerdo lo que has dicho. Bueno. Toma ya, chúpate esa. Vale, pues voy a comprar lo que necesitamos. ¿Qué vas a hacer? Tú espérame aquí. Ah. Esperaba algo peor. Solo una pregunta. Si en esta zona solamente hay bares de ramen. Una hamburguesería. Una librería. ¿Y un cibercafé? ¿De dónde has sacado esa sandía? ¿Qué he considerado por tu parte? ¿Te da lastimica el crío? ¿O qué quieres decir? ¿Hacéis diarios de fotografías en verano? Muy considerado, pero dame la sandía a mí. Yo te la guardo. Sobre todo si da pe... Confía en que eso va a ocurrir. No sé el qué. Lo que tú digas. ¿Sabes lo que eso significa? Voy a necesitar tu ayuda. Es una situación de ganas, ¿no? ¿No crees? Y no, no. ¡Vamos, chico! Creo que mis brazos van a caer. ¿Cuánto puede pesar la sandía? Ah, sí. Hoy se forman para ser un día glorioso. Es una pena que los 30 años y las mujeres no nos acompañan. Jogar al béisbol con sandía. Deberías unirte a nosotros. Venga ya, estamos aburridos. ¿No quieres ser la piñata, niño? Calla y rompe la sandía. ¿Qué te unas? Sí, por real. Sin ti sería solo yo y él, ¿sabes? Y no, ¿no es la más triste cosa que has escuchado? Bueno, cuando lo dices así, creo que no tengo una opción. Lo sé, Coromaru. No te preocupes, chico. No te olvidamos. Oye, ¿los perros pueden comer sandía? Porque luego tienen unas alergias de lo más raras. No es solo el chocolate lo que no pueden comer. Ah, que es lo peor que puede pasar. Me parece que cebolla tampoco pueden comer. Y no sé qué más cosas. ¿Dónde está el béisbol? No podemos split watermelons con solo un bat. Hablando de... Este bat parece que se está unido, ¿verdad? Eh... Puede, pero normalmente no te presto atención a lo que dices. Creo que no. ¿Me suena? No sé. Puede. ¿Por qué no? Guau, no tiene nada que ver lo que ha dicho. ¿Te has hecho daño con la sandía? No. Ha dicho te mueres por hincarle el diente. Pero vale. Ok, lo que tú digas. El perro intenta decirnos algo. Buen chico. ¿Qué tal tu cabeza? Buena idea. ¿Qué quieres usar? A ver, es una sandía. Tampoco es que se vaya a dañar el bate por pegarle una sandía. Las sandías no son duras, precisamente. ¿Qué quieres usar? ¿Qué quieres usar? Ya. Todo lo que me gusta. ¿Qué hace esto aquí? Mira, es una historia muy larga. Queremos usar otra cosa. Queremos que uses los puños. Pégale a la sandía. Ya, pero Junpei, no sé si te estás dando cuenta que te están quitando el protagonismo en tu vínculo. Los cachos que se han quedado son decentes, ¿de qué estás hablando? No puedo creer que esa cosa era todavía edible después de que se explotó así. No funcionaba exactamente como lo esperaba, pero se veía como una moda. Mano, estaba actuando un poco lento ahí, ¿eh? Sabes, antes de que nos rompamos el melón. Estoy hablando de todo el tiempo atrás. Estabas solo tratando de ser pensado. De nuevo, no sé cómo de dura pensáis que está la sandía, pero creo que el bate iba a haber sobrevivido. Lo has hecho lo mejor que has podido. Ya es un comienzo. Tienes grandes cualidades. Si no estuvieras tú en el grupo, ¿de quién nos reiríamos? Mira, no se te podía pedir más, así que... No te preocupes de mí. No te preocupes de mí. Lo haré más. Ya sabes... No te digo que es tu culpa. No te preocupes. Pero... Este es un problema de mí. Probablemente no entiendo. Me siento que mi vida... Mi años de adolescencia... Es simplemente... Todo el lugar. No intentes tener un desarrollo del personaje interesante. Todavía no te toca. Pero bueno... Por suerte, eventualmente... Tu historia mejorará. Y luego empeorará. Pero luego mejorará otra vez. Puede. Ah, siento que ha aumentado el encanto. Pues vale. Aunque necesito coraje, no encanto. Lo tenemos muy atrás. Más de lo que pensaba. Ay, Dios. El puñetero de Answer. Salía en septiembre, se supone, el DLC, ¿no? No puedo esperar. No van a haber cambiado el diálogo. Yo creo que el de Answer es que... El diálogo es muy malo. Ya veremos si lo hacemos o no. Eh... Ah, perro. Sí. Buen perro. El perro es buen perro. Más que tú. Estará bien. No estoy seguro. Todavía es pronto. El perro es buen perro. Callaos todos. Si tienes alguna preocupación, por favor, déjame saberlo. Es solo justo. Considerando que yo era el que solicitaba que Koromaru acompañe al equipo. Ya, no. No hagas como que ha sido idea tuya. En realidad era idea mía. Todo el mundo. Yo quería al perro antes que tú. Oh, estoy seguro por que Koromaru nos acompañe. Él está totalmente bienvenido. Incluso voy a poner las lecciones de entrenamiento desde el maestro. Eh... Estoy bastante seguro que Korachan es ya más disciplinado que tú. ¿Puedes estar todavía si alguien te dijo que te quedara? ¡Hey! ¿Me compararás con un perro? Estoy totalmente disciplinado. Puedo... ...follow... ...direcciones. Un poco. Sí. Nosotros realmente nos pagaste. Bueno... Entonces, señor presidente. ¿Qué tal si no las hacemos? Ah, sí. He oído sobre el plan Kiri Jo-kun. ¿Y qué tal si preguntáis a la gente involucrada, por amor de Dios? ¿Podemos tomar esa decisión? ¿Tenemos tutores legales siquiera? ¿Quién es mi tutor legal? ¿Para tomar esas decisiones? ¿Es Kiri Jo? No. 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 No mucho. Mañana tenemos que estudiar, aparentemente. Creo que es un buen momento para todos tener una salud salud rutina. ¿Sabes dónde está el hospital Tatsumi Memorial, ¿verdad? ¿Puede? ¿Puede? Hombre, diría que estamos bien de salud. Pero, por otra parte, tengo la muerte viviendo dentro de mí. O sea que... No me entiendo. No te preocupes. No te preocupes mucho. Como dicen, un estipo en tiempo salve a 9. O tu lado. No te preocupes mucho. Vamos a hacer los estipos individualmente. Un día a la vez. Puedes decidir entre vosotros quién va a partir. No olvides de la cadena para tu estipo. Bueno, sí. No, no intento hacer el chiste, pero vale. A que te mato. Estaba hablando con todos sobre Koromaru. Habrá que sacarlo a pasear, pero no asignemos esa tarea a nadie en particular. Ayudaría si pudieras sacar a Koromaru a pasear por las noches, si es que te apetece. Vale, es una nueva opción. De hecho... De hecho, no está disponible hoy. ¿Por qué me lo dices si no está disponible hoy? Ah, no, sí que está disponible. Pues, ¿dónde está el perro? ¿El perro? ¿Qué haces en la segunda planta? Pero tiene su propio icono. Sacar a pasear al perro tiene su propio icono. ¿Mientras ayuda? Puede. ¿Puedes decir que estoy malo y no puedo ir mañana? Entiendo que no hay que asistir a las clases de verano, pero creo que son necesarias. De eso nada. Cuando derrotemos al resto de sombras volveremos a ser estudiantes normales y corrientes, pero hasta entonces no. Y si ahora vamos mal en los estudios, después será peor. Ya sé, a Junpei el sabio se le ha ocurrido otra brillante idea más. La solución es transformarse en perro, así tampoco tendré que ir a las clases de verano. Buen chico. Corcito intenta decir algo. Seguro que me está felicitando por ser tan listo. Seguro que se está riendo de ti por ser tan tonto, tontey. Me van a empezar las clases de verano. Cuanto más lo pienso, más angustia me entra, la verdad. Así se habla. Oye, Coromaru, ¿nos intercambiamos? Deja de intentar hacerte pasar por perro. Ah, Fuca decía que está en la segunda planta simplemente por hablar y eso, pero... Nada más. Vale, entonces, hoy podemos... Bueno, hablar con el tonto lava este. Que no me entere que tus notas van a peor por pasar demasiado tiempo en la torre tártaro. Es frustrante, no veo la forma de ayudar. Así que hinca los codos y fuérzate en las clases de verano. Ya... Pero también podría no hacerlo. Total, ¿quién se va a enterar? Vale. Decisiones el día de hoy. Y luego hacemos las divertidas clases de verano. ¿Podríamos quedar con el monje aunque no sube? ¿O podríamos cuidar de las plantas con el robot? Mañana hay que cultivarlas, por cierto. O podemos sacar a pasear al perrete. Sacar a pasear al perro no me da beneficios. A excepción de que puedo encontrarme con vínculos sociales por ahí. Lo cual, si están a punto de subir, los puede llegar a subir al siguiente... Nos puede hacer que estén listos para subir la siguiente vez que quedemos. Pero realmente esto no me da ventajas para el perro. Creo. Pero es la novedad. Aparte tiene su propio icono. Así que buen chico. Vamos para allá. Tírale. Ah, por dios, el robabicis. Encima creo que con este ya quedamos para que subiera, ¿no? Tú te callas. No tienes ninguna bici que robar por ahí. Sí. No mereció la pena. Pero bueno, da tres notas musicales cuando haces esto con el perro. Con quien te encuentres. Es lástima que creo que teníamos... Si hubiéramos quedado con Chandalman la otra vez, creo que esto hubiera venido mejor. Porque así subirían los dos, pero vea. No me lo recuerdes, que mañana tengo que ir. Toro Mario y yo hemos vuelto a la residencia. Creo que no es aleatorio qué persona aparece en estos vínculos. Creo que cada día es siempre el mismo con el que te encuentras, pero no sé quién es. Es aleatorio, básicamente. Seguro que hay algún calendario de la gente que vas a encontrarte por ahí, pero vamos, ni idea. Hoy empezamos a hacer el mono para perder el verano más todavía. La mitad del verano en atletismo, la otra mitad haciendo el tonto en el instituto. ¿Qué te apuestas a que el profesor es el enfermero? Bueno, Suf, ¿qué calor hace esta hora? ¿Por cierto has oído algo sobre las fechas de la revisión médica? Eh, no. Pero ¿por qué hay tanta gente aquí, por Dios? ¿No tenéis vacaciones nadie? Eh... No, ya lo hablaremos. Ay, ¿en serio? Le pedí a Junpei que te lo dijera. La tuya es el 14 de agosto. Me resulta irrelevante, pero vale. En serio, ¿qué calor hace aquí fuera? Vamos a entrar, venga. Tenemos... Necesito estar en una locura con aire acondicionado cuanto antes. ¡Uf! Menos mal, no es el enfermero. Es lo único bueno de esto. A pesar del calor veraniego, hemos venido a hacer el monger un rato. Dame inteligencia. Dos puntos no está mal. Tal vez consigamos el nivel 5 rápido. De nuevo en contra de nuestra voluntad, pero bueno. No puedo ir por la noche a tomar ramen. Me resulta más eficiente. Hijo de perra, lo sabía, lo sabía. Tenía que estar si es que no falla. Encima seguro que habla. ¿Por qué eres el único que da clase en este sitio? El resto pasan el rato, pero realmente no nos enseñan nada. Sé que hace calor, pero vamos a hacer lo posible para terminar la lección. A concentrarse, en fin. Quiero imaginar que habría gente en este curso de verano. ¿Despertáis mi curiosidad? No sé qué pensar de eso. Jejeje. Venga, vamos a hablar de algo interesante. ¿Por qué estás hablando de verdad? ¿Por qué estás hablando de verdad? ¡No hables! A todos los que tengáis madera de magos, os conviene prestar mucha atención. No me interesa. El tema de hoy, que en serio va a dar una lección. De hoy es el tarot. Asusique, esas cartas que se usan para leer... Así es, esas cartas que se usan para leer el futuro. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Es tan puñeteras clases de verano que encima pierdo la noche también. ¡Que no tenemos tiempo! Podían por lo menos haberme dejado la noche libre. Es más, que le den a las clases de verano. El tema de hoy es el tarot, así que es así. Así es, esas cartas que se usan para leer el futuro. Bueno, la clase por lo menos va sobre nosotros mismos. Nacieron en el siglo XV en Europa como un juego de cartas y se convirtieron en herramientas de adivinación. Existe una gran variedad de cartas del tarot, como los mazos de Marsella y de Raider. Pero hoy, en honor al gran mago Crowley, usaremos el mazo Thoth. Ya, ni idea. Pero Thoth me gusta. Era el mono, ¿no? Me gusta ese mono. Vamos a hablar primero de la composición del mazo. El mazo de todo el moderno tiene 78 cartas, está dividido en dos partes. Los 22 arcanos mayores, las figuras y 56 arcanos menores, las cartas numeradas. Los arcanos menores a veces se les llama cartas numeradas. Los arcanos mayores cuentan con varias ilustraciones en sus figuras, empezando por el loco y acabando con el mundo. Cuentan una historia en orden numérico que sirve de metáfora para el camino de la vida de alguien. Cada arcano mayor representa una fase de ese camino. Y cada etapa representa un acontecimiento que un individuo debe experimentar para alcanzar la plenitud. ¿Por qué estás dando una clase entera? Todas son importantes, así que vamos a ver las 22 cartas una a una. ¿Las vamos a ver de verdad? La primera numerada con el cero es el loco, representa el comienzo y plantea posibilidades infinitas. La educación pública ha caído en picado. Pues esto era en 2009, imagínate ahora. Cada vez a peor. En otras palabras, seguro que han hecho director al tipo este. En otras palabras, el comienzo de la vida. La siguiente carta, el mago, simboliza robar bicis, muchas bicis. Acción e iniciativa, pero también inmadurez. La sacerdotisa representa contemplación y conocimiento interior. La emperatriz representa tanto la maternidad y el amor materno como la propia vitalidad. Y al fin y al cabo, las cartas del tarot simbolizan lo que te salga de los huevos cuando estás haciendo una lectura de cartas de estas, una pitonisa, pero bueno. El emperador es una carta opuesta, representa la paternidad y se relaciona con el liderazgo y la responsabilidad. El hierofante representa la formalidad y plantar caquis. Y conocimiento y simboliza religión. Y eso es decir... La carta de los amantes representa follisque. El poder de elección, la consciencia... Por fin sale a la superficie. El carro representa la victoria, pero tan solo una pasajera. La justicia es justo eso, el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. El ermitaño representa la autorreflexión, es decir, la búsqueda de juego online. No, el ermitaño puede. Es decir, la búsqueda de respuesta en lo más profundo del corazón. La fortuna representa el destino y las oportunidades que conlleva. La fuerza representa tanto la pasión como el autocontrol, se suele describir como el poder con raciocinio. El ahorcado refleja la incapacidad para tomar medidas. La muerte espiritual aguarda en la decimotercera carta, lo que tiene un nombre muy acertado, el chiquillo inquietante que te visita por las noches. ¿Se considera que la muerte es una carta de transición? No, no me consideres a la muerte nada, por favor. Se acaba lo viejo y comienza lo nuevo. Bueno, veamos qué pasa después de la transición. La templanza es el equilibrio de los opuestos, abrir los ojos al mundo permite el crecimiento. Y un encuentro con el Tanaka es donde uno se enfrenta a la tentación y ha de caer siempre en ella, siempre es bueno. En la torre se desmoronan sus valores. Parece que no le queda nada en lo que creer, pero... Encuentra un autismo de esperanza representado por el tipo del chándal número 2 y le invade una serena calma. A su vez esto hace que sea invulnerable a las ilusiones de la luna, que no hemos empezado todavía, luego sí eso. Lo que da paso al miedo y la inquietud. Pero se hubiera compensado con un futuro brillante representado por el sol que simboliza el verdadero éxito. Ya no. El futuro brillante y el sol en este juego creo que no están muy relacionados, ya lo veremos. Me acabo de dar cuenta de que este dibujo que lleva tanto tiempo dibujado en esta pizarra... Cada vez que aparece el tipo este a hablarnos de magia son las arcanas. Me acabo de dar cuenta. Estrella, luna, sol, el mundo... Amantes... Emperador posiblemente y tal vez emperatriz... Y nosotros somos el tontico. Me acabo de dar cuenta. No me había dado cuenta que era el dibujo ese. Bueno, sí, perdón. El juicio espera al final del camino. Cuando echa la vista atrás se observa todo lo que ha recorrido. La última carta es el mundo que representa la conciencia plena. Y ese es el crecimiento de un individuo explicado por las cartas del tarot. ¿Por qué esto es tan largo? Tal vez toda esta charla sobre la vida no cala honda en los jóvenes como vosotros, ¿eh? Jejeje, excepto que habla de nosotros entonces, sí. Bueno, entonces... Puedes utilizar las 78 cartas para conocer el futuro en profundidad. Pero la mayoría solo utilizan los 22 arcanos mayores. De acuerdo, vamos a hablar de cómo leer el futuro con los arcanos... Transición. No... No vas a decirlo de verdad, ¿no? Esto es una frase de relleno. Primero hay que barajar las cartas. Si una carta está invertida, cambia su significado. Eso es importante. Prestad atención... Menos mal. El profesor de Ogawa no para de hablar. No hace falta que lo jures. Y no le llames profesor. Creo que se ha colado. A pesar del calor veranieco, consigo prestar atención en clase de verdad. Listeza a subir. Por algún motivo. Inexplicablemente. Y aún nos quedan varios días de esto. Qué interesante todo. El tercer día de perder el tiempo como un mamarracho... Hemos hecho cosas, tal vez. Y encima perdemos todo el día. Es que es criminal. Para eso hemos venido Misuro, de verdad. ¿Cuántas semanas son de esto? El cuarto día de seguir haciendo el tonto. Yo sigo pensando que este tío no es un profesor. Es un alumno que se ha puesto ahí y ha colado, ¿sabes? Pero vale. Qué pérdida de tiempo más absolutamente grande. Por lo menos, si tuviéramos las noches libres, podría sacar a pasear al perro, joder. Y así dejar enlaces preparados. Es hora de volver a ir a hacer el monguer. Debo pasarme por el hospital, es verdad. Cuando vuelva a casa más tarde. Lo había olvidado. Como todos estos días se han vuelto hiper mega monótonos que te mueres. No. No, no, no. Dos días a la semana, no. No. Ganas de matar aumentando. Luego me van a decir que tengo la tensión alta cuando vaya al médico. Bien, comencemos. Yo de babé. Ok. ¿Cómo lleváis el calor? ¿Puedo preparar mi té especial si os apetece? No, gracias. Aparte, vete a tu casa. Continuamos con nuestro estudio especial de verano. La verdad detrás de la magia. Pero, ¿por qué? Os voy a hablar sobre la cábala. Me figuro que todos vosotros al menos habréis oído hablar de no. Se la conoce como el estudio místico de las escrituras hebreas. Pero, como ya he dicho, ha repercutido enormemente en la hechicería occidental. Pfff, todo muy interesante. Cosas muy necesarias de saber. Se dice que para aprender los secretos de la magia primero se debe comprender en profundidad a la cábala. Ok, entonces. ¿Y quién fue la persona que creó la increíble ideología de la cábala? Según la leyenda, fue Moisés. Sí, ese Moisés es el que nos dio los diez mandamientos y dividió el más rojo. La realidad es que la formuló un grupo de rabinos hace mucho tiempo. No obstante, como consta de un sistema codificado tan complicado, la cábala no se dio a conocer al mundo occidental hasta mucho después. Es importante señalar que hay muchos métodos antiguos de descifrar la cábala. Estoy 80% seguro que estas clases de verano las salte. Le di a avanzar, dije que te den por culo, tío, de verdad. Pero no, aquí sufrimos todos. Por ejemplo, existe la geometría, la interpretación del texto reemplazando letras con los números que representan. Tenemos el notaricón, en el que se elige una letra de cada palabra para formar otra frase o idea. Y el, como se llame, el temura, en el que se reemplazan letras y de las palabras para adoptar una frase de un nuevo significado. ¿De qué demonios estás hablando? Todos estos métodos diferentes hacen que sea difícil entender por completo la cábala. Una de las ideas más importantes de la cábala es el árbol de la vida, compuesto por las 10 sefirot. La mayoría de sus situaciones la representan como un diagrama con una forma de un árbol. Las 10 frases representadas por la sefirot y los 22 caminos que la conectan, todo acaba formando un mapa de la creación de Dios y el ascenso espiritual del hombre. También representan el camino por el que debería evolucionar la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esas son las respuestas. Esas respuestas yacen en la sefirot. ¿Te lo estás inventando esto sobre la marcha o de qué me estás hablando? Cuando practicas tu magia es importante imaginarse la sefirot de vez en cuando. Al meditar también deberíais concentraros en la sefirot. Yo puedo usar magia y no tengo que pensar en todas estas gilipolleces. Solo tengo que pensar en Jiji y en Jojo y entonces Blackfrost hace lo suyo. Creo que estás equivocado. Si buscáis la inspiración, probad con la sefirot, jejeje. Bueno, ¿tos habéis dado cuenta de que he dicho que había 22 caminos? Pues sí, me he dado cuenta. Sí, es así, el mismo número de los arcanos mayores que hablé antes. Bien, prosigamos. Según la cábala, el mundo está dividido en cuatro mundos. Entonces no es el mundo. Ah, antes de que se me olvide. Voy a dar clases de apoyo a la enfermería a partir de ahí. Anda y vete amor, muere. He pensado en hacer demostraciones con las cartas del tarot. Aunque no tendré tiempo para hacerlas en clase, si alguno está interesado, que se acerque de... ¡Ja, ja, ja, ja! No. ¿Todos oís bien? No. El profesor de Dogawa, de nuevo, no para de hablar. A pesar del calor veraniego consigo... No. Se me tiene que estar redirteando el cerebro. Es demasiado. ¿Entre el calor y el otro? De nuevo, inexplicablemente, inteligencia. Debería ir al hospital, pero vamos, me va a sacar todos los males ahora. Menudo día. Qué susto. Pensaba que me ibas a hacer la remisión médica tú. Digo, este tío me abre en canal. O algo. Ya era hora. No pasa nada. Oye, puedes mirar ahí dentro a ver si puedes extraerme la muerte que viene por la noche a molestar. Y me fastidia los ciclos REM ni eso. No pasa nada. El profano de tu habilidad tiene parecernos. ¿Cuál es el poder de tus habilidades? Lo que te va a hacer en general. Es bueno. Es por eso que tuvimos que ejecutar tantas pruebas a ti. Bueno, según lo que ha habido ahora, no supongo que haya algún problema. El poder de tu habilidades puede ser peligroso dependiendo de cómo se usan. Con él en cuenta, no deberá deprogramarles a la prueba de la atención. ¿Cómo te piensas? ¿Tienes preocupaciones sobre tu poder? me preocupa no tengo a black frost ya no me preocupa nada está muy bien ahora dame idea sobre cómo utilizar mis poderes de mala manera cuéntame más de qué forma lo que he hecho ha contribuido a que sepamos cómo eliminar la hora oscura son sólo conjeturas pero vale aparte fuiste tú el que dijiste es creo que podemos eliminar la hora oscura yo no fui eso está hecho no sé que recibe una llamada urgente deberá volverme a la residencia lástima quería preguntarle oye aquí que hacéis oye porque está primero la habitación tan mal iluminada parece que estamos haciendo cosas chungas segundo hablando de hacer cosas chungas tú tienes contactos con lo del grupo kirillo y todo eso el grupo kirillo domina la ciudad no podemos pedir que aparten a cierto profesor por llamarlo por eso estaba tan oscuro es de noche vaya muy de noche pero bueno cuánto hemos tardado seguro que es sí pero por qué llevas el traje de combate hoy no hay luna llena para nada no me controles mi vida el enfermero es lo que ha pasado he tardado más de lo esperado no ha sido nada me ha tardado más tampoco es una decisión oye haces mucho esto de a medianoche espiar a la gente o solamente hoy sé llegar al gracias no le des tantas vueltas imagino que esto a lo mejor no te molestes pero bueno que sé volver yo solo tampoco pasa nada ok no me acordaba de esta escena pero vamos vaya conseguir algo de tiempo llama a los demás de prisa vamos para ya así al fin y al cabo es la única opción que tenemos pero bueno llama a los demás u bonito moquete gigante y también hay una sombra sabadón pues hombre veo dos amenazas que eliminar estoy aquí para ayudar no te acerques a ver lo que vales encárgate tú a mí me da pereza estamos haciendo horas extra hoy no tocaba pero sí creo que esta escena es nueva ala encárgate tú a por el campeón no prometo que no te voy a atacar por la espalda a ver protagonista una cosa criticamos a jesucristo superestar que lleva la pistola siempre encima aparte de su forma de vestir pelos etcétera porque tenemos la katana cuando hemos ido a una revisión médica y segundo si llevabas la katana encima todo el día porque no has acuchillado al enfermero o no me han desbufado si solamente tuviera un black frost muy cheto resiste no vale no espera le estamos dando pistas no hagas nada ataque cubrirse empieza tú podemos perder este combate y lo más importante que maten a takaya no puedo analizarle que le hace que sara a hirine meh ahora sabe que tenemos a black frost mierda da igual no le servirá de nada le derrotaremos con él crítico follero así yo también sé ah mira la historia ha dicho que tenía que hacer crítico así que gano yo anda y que te den mehidola no estés tan orgulloso tu persona es muy fea la mía es más bonica bueno ahora uno contra uno venga no te hagas el chulo a ver quién ríe ahora parece que la sombra derrotada ha dejado algo yo lo he visto primero yo lo he visto coge la O es mío me lo había pedido yo más antes tú me has visto luchar antes no es la misma no tienes pruebas de nada raro no siempre he tenido a black frost y aunque no lo tuviera lo tenía en espíritu si solamente hubiera utilizado ataques cuerpo a cuerpo la frase sería distinta aparte dame el evocador que he visto que han soltado que es rojo corre más no dame la pistola esa mi nombre es no te importa anime polleces o puntos suspensivos anime polleces sigue siendo un buen nombre para decir pero bueno o también puedo esperar a que vengan mis compañeros y te pegamos entre todos solo por llevar esas pintas sí pero vamos a por el tío ese tengo que decirle una cosa me han ayudado bueno la verdad es que no la situación lo requería bueno la verdad es que no oye me puedes llevar a casa no lo digo por arrimar cebolleta montados en la moto es por otra cosa es por no andar aparte creo que puedes que seas mi tutora legal o algo así no estoy seguro como funciona esto puedo llamarte mami lo iba a hacer aunque no quisieras pero a lo mejor nos esperamos a tener más inteligencia y eso pero que no te sorprenda luego te aviso ya hemos habido un jesucristo o no sé qué hemos arrimado cebolleta así que eso aún así seguimos teniendo clases estúpidas el sábado también no verdad no verdad me caguen aquí estás vaya noche más larga verdad ojalá pero lo dices por otro motivo por cierto hoy no iremos a la torre no vamos nunca si nada más que estamos en clase perdemos todo el día porque me lo dices ahora ok gracias me gustaría investigar la estrega con la ayuda del director te avisaré si averigua algo más a todo esto comprendo el caso de anoche pero será mejor que evites estar fuera hasta tarde al dar en adelante no fue decisión mía nada es decisión mía menos mal no enfermero de verdad que le rajo esta vez como vuelva a parecer es el último día menos mal solo es una semana aún así es demasiado a pesar del calor berianerigo consigo prestar atención o no sé qué experiencia gratis o inteligencia incluso no la suficiente pero esta vez creo que la inteligencia va bastante subidita ni me acordaba ya de esto refrescos múltiples pero siempre podrían ser más al menos la clase de verano ya han terminado pero no crees que hemos desperdiciado las vacaciones ya lo creo que sí no hace falta que lo jures tendré que hacer un montón de planes para compensar ojalá surja algo pronto me he enterado del festival de verano mañana y del festival de cine pasado no tengo poder de decisión este verano me van a obligar a ir a sitios siempre es verdad EAX pensabas ir a los dos festivales no sé si debería pero así es mis datos indican que los festivales y más eventos similares ofrecen experiencias únicas así que con fines de investigación pienso infiltrar mental juerga no dejemos al robot suelto por ahí bueno tú no llames la atención va a ser difícil ahora que lo pienso verduras pero creo que vamos a cortar ya y televisión noticias sobre el festival el hombre que iba sobre el santuario portátil cayó al suelo no resultó herido pero tres de los portadores que estaban debajo fueron hospitalizados el hombre ebrio dijo estáis cabreados ahí arriba me gustaría veros maravilloso que lees chiquillo es una revista de moda o simplemente de artículos de venta bueno sea lo que fuera lo primero las verduras para que no se nos olvide el próximo día lo cual es probable y lo segundo guardaré y ya decidimos el próximo día qué hacer vale parece que podemos cebollas muchas cebollas no tantas cebollas pero plantame unas deliciosas espinacas creo que me dan PE o sea que esta va a ser un buen brote que plantar de hecho puede que si de verdad me dan PE puede que sea el único brote que plante en el futuro predecible ups me he pasado guardemos aquí el próximo día ya vemos los diálogos y con quien quedar y todo eso buen chico hay una posibilidad buena pero bueno sí próximo día ahora sí de verdad de verdad de la buena guardemos y aquí lo hemos dejado nos vemos próximo día mañana live stream también y eso venga adiós so dance